Yo les digo algo, el grupo del ilegítimo está tan tan, pero tan tan, que cualquier cosa los pone así, así, sí señores, como se están imaginando, insólito, sin duda que sí, insólito. Venezuela, mi Venezuela hermosa, sin duda, siendo parte de estos personajes que por algo tan simple crean una tormenta en un vaso de agua y se imaginan cualquier cosa, imposible olvidar todo lo que han hecho en tanto tiempo. Pero, quédate todo el video, gracias por compartir, gracias por multiplicar una noticia cortica, no vamos a durar mucho extendiéndonos ni hablando, solo para que conozcan cómo actúan estos personajes. Un breve vuelo con un dron dando vueltas, en un dron civil total, relativamente cerca a una de las refinerías arruinadas, escúchenme bien, refinerías arruinadas, de PDVSA, bastó para que el grupo del ilegítimo se llevara, sin previo aviso, al dueño del mismo, a un fotógrafo venezolano. ¿Qué sucede? Esto pasa con estos personajes, porque no les gusta que muestren la verdad. PDVSA, totalmente acabada por los rojo-rojitos y es la realidad que vive nuestro país y es imposible tapar el sol con un dedo. Carlos Germán García está ahora en un lugar donde lo tienen, se los llevaron, por órdenes del que está sentado en Miraflores, por dar vueltas, tomar fotos, sencillamente imágenes, demostrando que no se puede tapar el sol con un dedo. El dron que usaba no podía sobrevolar zonas de este tipo, pero no tenía nada que ver, porque él estaba rondando, mostrando, y esto es lo que nosotros vivimos diciendo. El régimen del ilegítimo detiene la verdad. Desen cuenta los medios, en nuestro país, los miles de medios y periódicos que han cerrado, bueno, que han hecho cerrar, y ahora estos personajes hacen estas cosas como para seguir deteniendo la realidad y la verdad, pero como siempre hemos dicho, basta solo con ver la realidad, como hablan, como se expresan, y que la gente vaya y mire, y la realidad se sabe, no se puede tapar el sol con un dedo. Y es increíble como les hace así, con un simple aparatico de estos que los que da vueltas. Pero bueno, fotos, imágenes, videos, que era lo único que podía mostrar, mirando, revisando, pero así se portan estos personajes. Se los llevaron, perfectamente, en una narrativa, creada por la misma dicta, del ilegítimo, que busca no mostrar, esconder, la situación real de todo esto que ellos llevaron a pique. Ustedes saben que Venezuela está a pique por culpa de ellos, y esto es la realidad, por culpa de todo esto, y de ellos, de estos personajes. Como dije al principio, insólito, quieren seguir impresionando a la CPI, sin duda que sí, y lloriqueando porque no pudieron salir del país, pero quieren impresionar, sin duda, a la CPI con esta nueva situación. Gracias por compartir, multiplicar y extender la noticia. Gracias, gente que me escucha en todas partes del mundo. A esta hora te puedo decir que, unas palabras muy bonitas, sé leal con las personas que fueron contigo en un principio, cuando estuviste bien, cuando estuviste mal. Si te fueron leales, sé leal con ellos. Este es mi mensaje. Si estás de acuerdo con esto, regálame un me gusta, comparte la información, extiéndela. La lealtad es muy bonito y muy importante en estos tiempos de nuestro mundo, de nuestro planeta. Gracias por ser parte de esta familia. Suscríbete, activa la campanita y hasta una próxima.